21 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, seguimos en campaña electoral, el ex dirigente colorado Martín Pérez Banchero, que fue jerarca del Ministerio de Turismo y denunció al ex ministro Germán Cardoso, decidió irse del Partido Colorado, fundar un partido y participar de la elección. En la interna obtuvo 571 votos y logró pasar el filtro electoral, por lo que ahora va a participar de la elección del 27 de octubre como candidato del Partido Avanzar Republicano. Vamos a estar conociendo sus propuestas y cuáles son las expectativas que tiene de cara al 27 de octubre, para eso lo recibimos en desayunos informales. Pérez Banchero, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, un gusto, como siempre. Bueno, gracias por estar acá. Una pregunta primero general, ¿por qué fundar un partido? ¿Por qué irse del Partido Colorado y tratar de ir o ser candidato a presidente? Bien, primero que la idea de fundar un nuevo partido no fue mía, nosotros... Fue en Suice, ¿no? Sí, Danielice. Pese a todo lo que nos había pasado, pese a mí lo que me pasó en el Ministerio del Interior, que el Partido Colorado actuó ignorando la situación, el propio Cardoso nunca ni siquiera pasó por el Comité de Ética, pese a todo eso pensaba y seguía dentro del Partido Colorado, yo tengo una fuerte convicción liberal y basista, sigo diciendo que tengo como referente a Jorge Valle, pero en octubre, noviembre del año pasado, septiembre, octubre, Danielice, el candidato a vice, es quien me dice a mí, el Partido Colorado que vos imaginás no está más, nosotros somos críticos de cómo funcionó la coalición, que funcionó muy mal, somos críticos de lo que nosotros llamamos lógica binaria, que es decirle a la ciudadanía, y es lo que pasa en esta campaña, que solamente hay dos opciones, y cuando uno escarga un poco las dos opciones son lo mismo, y cuando uno ve que las dos opciones, que las dos han sido gobiernos, omiten hablar de las situaciones que en su gobierno fracasaron, es claro que nosotros no teníamos más sentido estar de un partido que representaba eso, y que había perdido sus banderas, que hoy el Partido Colorado se siente mucho más coalicionista, yo no estoy haciendo un juicio de valor, está bien, hoy son más coalicionistas que Colorado, y banderas históricas como fue un partido unitario, y no un partido federal, las tiraron, y bueno, vemos una realidad distinta. Ahora, usted se define como jorgista, fue militante de Jorge Valle, Jorge Valle llega a la presidencia gracias a una primera idea de coalición, o por lo pronto del apoyo del Partido Nacional, hubo un gobierno de coalición en principio del gobierno de Valle, a su vez es, bueno, liberal como Jorge Valle, y el liberalismo no genera mucho ruido con el Partido Nacional, de hecho, es la parte más próxima, y Jorge Valle tenía bastante sintonía con la calle Herrera en su momento, o sea, tampoco hay ruidos ideológicos ahí. Hay ruidos pragmáticos, ideológicos a la teoría, no las hay, y en la práctica este gobierno ha sido un gobierno unuco, ha sido un gobierno que de liberal no ha tenido absolutamente nada, cuando uno ve las situaciones de salto grande, de las intendencias, de los cargos políticos, del costo político, clarísimamente la reforma del Estado que estaba, que está en, a ver, es la obsesión de los liberales, de un mundo que viene cambiando, este gobierno no ha hecho nada en eso, y el propio de la calle, el propio presidente de la calle, y la propia ministra, hablan de que son keynesianos, y hablan de un Estado distinto, claramente este gobierno es cualquier cosa, menos un gobierno liberal. Es un gobierno, en todo caso, que de ese gobierno liberal tuvo cierta sintonía con la parte del Partido Colorado más vallista. O sea, la duda que me queda... Lo que pasa es que ahí vemos que es vallismo, ojo el gol, ahí entramos en otra cosa, yo creo que, yo soy liberal y vallista, digo porque creo que el Estado tiene una sensibilidad social, tiene que tenerla. Ahora bien, la sensibilidad social del Estado de hoy no es la de 120 años atrás, yo pongo dos ejemplos, cuando se crea la sección fomento y colonización dentro del banco hipotecario, a la postre Instituto Nacional de Colonización, hace más de 100 años, estaba muy bien. Hoy pensar que una persona con 50 hectáreas de campo la va a trabajar, estoy hablando con destino agrícola, es un absurdo. Hace 100 años, casi 100 años, 90 años, cuando se crea el ANCAP en un mundo cerrado, donde el motor a explosión, donde el petróleo y todo, era una historia. Hoy tener una refinería contaminante en un mundo donde el motor a explosión viene en caída es otra situación. Ahora yo digo, el Estado del Fin Social lo puede tener, pero lo podía tener los 136 liceos de tiempo completo que mencionaba Talvi en el periodo pasado, no en estas cosas. Ahora, no, me quedé pensando, ¿qué componentes de una política de liberar le faltaron al gobierno de Luis Lacalle Pou que usted hubiera implementado? La primera, la reforma del Estado, que empieza con una reforma política. Nosotros creemos que acá la reforma política parte de dos grandes pilares. Reducir los sueldos de los políticos para un ahorro, pero además para desalentar, desmotivar el que entra a la política para ganar plata. La política tiene que ser, por sobre todo, una vocación de servicio. Entonces acá cuando se habla de políticos profesionales, que son aquellos que desde el 85 a la fecha viven de la política, eso está mal, hay que desalentarlo. El que entra tiene que tener vocación de servicio y ojo el gol, los políticos de Uruguay son los que ganan más de América, con excepción de Estados Unidos y Canadá, en un país chiquito y pequeño como Uruguay. Una. Y dos, bajar cantidad de cargos políticos. El Uruguay está atorado de cargos innecesarios, el Estado multiplica las funciones en una cantidad de cosas. Nosotros hablamos de eliminar la Cámara de Senadores, hablamos de fusionar ministerios, fusionar directorios de entes autónomos, pero voy a uno mucho más grande, que es los gobiernos departamentales. Hay más, hay 660 millones de dólares del presupuesto que son transferencias del gobierno nacional a los gobiernos departamentales, para que los gobiernos departamentales cumplan funciones que nada tienen que ver con lo que tendrían que hacer. Uno cuando mira la Constitución, la descentralización en Uruguay, y por eso hablo de un país unitario, dice que los gobiernos departamentales tienen que dedicarse al tránsito, a la limpieza, a la iluminación, y nada más que eso. Y estos más de 660 millones de dólares son para qué? Son para que se dediquen a otra cosa, o son para que pasen los curros que pasaron en Artigas, y que pasan en casi todas las intendencias. Es la politiquería, la peor politiquería. No es cuando se propone el ingreso de funcionarios por concurso a las intendencias. ¿Se puede decir que es liberal el estar en contra? Cinco infartos juntos le dieron a los intendentes blancos cuando le decían que le querían cambiar eso. Entonces, notoriamente no es un gobierno liberal, lejísimo de serlo. ¿Y cuál es el incentivo para un ciudadano que esté mirando en este momento la entrevista de votar el Partido Avanzar Republicano que, por ejemplo, de momento no mide las encuestas, es difícil pensar que va a efectivamente entrar en el Parlamento, más allá que entiendo que es la expectativa que tienen? Gracias por el optimismo que... Bueno, bueno, así como, digamos, nos guiamos las encuestas para todo, ¿no? Está bien. Y eso lo viene marcando. Lo primero, uno no hace política... Ahí está el concepto de político profesional. Por el resultado, porque yo tengo que seguir viviendo de la política, el que tiene eso, el que ha vivido toda la vida de la política, claramente mira esa encuesta y dice, yo voy a vivir vivo de esto y tengo que estar pendiente de esto. Nosotros lo hacemos porque es nuestra convicción. Nadie de nosotros tiene un cargo político, nadie tiene una estructura, no hay una estructura política. Queremos primero cortar con esto que decimos que es la lógica binaria y las mayorías parlamentarias. Desde que el Frente Amplio gana, porque el gobierno de Valle se acabó de las mayorías parlamentarias. Hemos tenido la famosa mano de Yesa y este gobierno actuó con la misma forma. Pero cuando usted entró al gobierno, usted fue jerarca de este gobierno, fue director de turismo, esa lógica binaria ya estaba integrada. ¿Acababa de ganar la coalición por el país con un compromiso...? Yo entendía que no. Yo creía que tenía que funcionar distinto. El Uruguay, desde un punto de vista constitucional, es un país parlamentario. O sea, el Parlamento, cuando hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento, prevalece el Parlamento, que tiene el poder de la censura. ¿No es cierto? Entonces yo creía que el fiel de la balanza tenía que ser el Parlamento. Cuando un tema de la magnitud, de la gravedad del narcotráfico, donde se involucra al Ministerio del Interior de Relaciones Exteriores, Busticio y Heber van a mentirle al Parlamento con el tema de cómo se libera el pasaporte de Marcet, en ese momento el Parlamento tenía que haber censurado, tenía que haberlo defendido, llegado el caso del Partido Nacional, pero el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, tenían que haber censurado a los ministros. No, no es lo que terminó... No es lo que terminó laudando la justicia, ¿no? O sea, acá tenemos... No, no, pero la justicia, no, no. Una cosa es una responsabilidad política. En el momento que se da la mentira en el Parlamento, en realidad se estaba defendiendo la entrega del pasaporte y la justicia validó eso. Son dos cosas distintas. Hay una responsabilidad política y otra responsabilidad judicial. Nosotros, el instituto de la censura es por temas políticos, no por temas judiciales. Ahí hubo un error, ahí hubo un mal manejo de la situación, más allá de lo que diga la justicia. Ahí está alineado con la postura del Frente Amplio, que entiende que no se debió haber dado ese pasaporte. No, claramente, no se debió haber dado, pero eso no solo es la postura del Frente Amplio, eso es una postura, para mí, de lógica. O sea, cualquiera de nosotros cuando va a tramitar un pasaporte nunca se libera en tan pocos días. Eso es un dato objetivo. ¿Quiénes serían tus referentes políticos? Porque en el año 2023 hablaste de que Uruguay necesitaba un Javier Milei. Yo con Javier Milei, a ver, yo creo que lo que hay, la política argentina, porque ahí es la mitad de la respuesta. Hablé de Javier Milei y hablé de Moreno, de Guillermo Moreno. Pero yo no los hablo de referentes, les hablo de que aporten a la discusión política. A mí me encanta la política española, argentina, americana. Yo estoy viviendo con tristeza una campaña que no hay debate político, no hay discusión política. La campaña argentina fue una campaña de discusión. Banco Central sí, Banco Central no, dolarización sí, dolarización no, costo político sí, o sea, hubo discusión política. Hoy no la hay, hoy estamos viviendo una campaña sin discusión y eso se refleja también en la opinión pública de la apatía gigante que hay. ¿Qué gran tema de campaña estamos viviendo hoy? El previsito de la seguridad social. Que está por fuera del debate político y es difícil pensar que la proyección de Uruguay, en un mundo que está cambiando, en un mundo increíble, los veo a ustedes con las aplicaciones, con los celulares, hace unos días apareció en Estados Unidos una aplicación que se llama Terapia, eso complejiza la situación de los psicólogos, está cambiando el mundo drásticamente y acá no estamos discutiendo nada, estamos mirando sin nada, por eso yo hablaba en ese momento de que necesitábamos discusiones, como referentes sí que aportaron a la discusión política. ¿Como Guillermo Moreno? Las discusiones de Guillermo Moreno y de Javier Milei en ese momento, con visiones políticas, creo que son muy buenas y creo que la Argentina en eso tiene una discusión política mejor que la nuestra. Convejamos que hablar de reducir el Estado y achicar cargos, tampoco es como la novedad de una discusión en una campaña electoral. Hoy no se está hablando, ¿cierto? Y este gobierno no lo hizo. Y hoy no hay unas propuestas claras, nosotros decimos claramente hay que eliminar las transferencias a los gobiernos departamentales, hay que bajar el costo político, la reforma del Estado empieza con una reforma política, claramente lo decimos. No sé de todas maneras si Javier Milei representa un ideal de discusión política, un tipo que insulta, que grita, que es impenetrable con los argumentos, que bloquea los canales de comunicación. Notoriamente, a ver, vamos por el paro, notoriamente el estilo que lleva Javier Milei a mí no me agrada, yo no soy anti... ¿Qué es lo que destacás de él? Como hablaste del año 2023, yo destaco el aporte a la discusión política, al giro, al viraje, nosotros, el mundo cambia mucho y tenemos que tener cambios políticos. A ver, yo me sigo sintiendo basista, yo creo que había que mirar el mundo 30 años para adelante y discutir 30 años para adelante con la seguridad social, yo tengo una visión crítica a la reforma del gobierno sin perjuicio que no vamos de ninguna manera a votar el plebiscito del PIT-CNT, pero no se discutió 30 años para adelante donde hay datos objetivos que nos obligan a discutirlo. Venís del Partido Colorado, ¿qué visión tenés de lo que estaba ocurriendo con la candidatura de Andrés Ojeda? Y representa, bueno, es un candidato blanco de la coalición que está dentro del Partido Colorado, hoy el partido... ¿Por qué un candidato blanco? Porque él se define como colorado y coalicionista. Lo que pasa es que hoy no hay grandes diferencias, primero está la imagen de Ojeda, en Colorado siempre nos sentíamos más desprolijos, no éramos ese blanco, estoy hablando del imaginario colectivo, él el estereotipo es de un candidato blanco, donde tiene un referente que es un blanco y donde apunta en un electorado blanco, pero es la realidad de hoy del Partido Colorado. Pero claro, el Partido Colorado no debería apostar, porque si se queda con el que es Colorado, se queda con pocas posibilidades de crecer electoralmente. Lo que pasa es que... El arte de la política es eso, es captar gente que antes no había votado, para eso acumulás y ganar. Pero para tener determinados objetivos, determinadas cosas, o sea, cuando nosotros hablamos que hay que eliminar las transferencias de los gobiernos departamentales porque tenemos una visión que no creemos en esa distribución, en ese poder de los gobiernos departamentales que tenía que tener el Partido Colorado, no lo tiene, es idéntico. Acá, en esta silla, Sanguinetti habló que veía, sí, que para la próxima elección va a ir a haber nuevo un lema coalición republicana que a los hechos va a ser un partido nacional ampliado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Va a haber un frente amplio y un partido con el nombre que tenga que va a ser un partido nacional ampliado. ¿Coincidís con la definición entonces de Lucía Topolanki de que es un rabanito? Yo no, a ver, lo que pasa es que eso es difícil, a ver, es el candidato que hoy el Partido Colorado eligió y representa al Partido Colorado y hoy, que tristemente no me representa a mí. Yo no estoy haciendo juicio de valor, yo tengo otra visión de las cosas y por eso elegimos este camino que es muchísimo más difícil, claramente, mucho más incómodo, pero lo hicimos en el convencimiento que es lo que había que hacer. Supongamos que las encuestas se equivocan y lográs entrar al Parlamento, ¿qué es lo que vas a poder lograr con este discurso que estás teniendo, teniendo un voto en la Cámara de Diputados? Ahora mejoramos porque de cero pasamos a un legislador en un caso de... ¿Qué pedía mayoría parlamentaria? Bueno, nosotros creemos que el Parlamento tiene que funcionar como un sistema parlamentario. Nosotros podemos aportar y podemos apoyar al gobierno en determinadas cosas y en otras no. Nosotros nunca... A ver, yo no creo en esta lógica de coalición. El Frente Amplio es un partido único y por tanto puede funcionar como partido único. Yo deseo que no haya mayorías parlamentarias. Lo mejor que le puede pasar al Uruguay es que no haya mayorías parlamentarias, que haya varios partidos menores en el Parlamento. Entonces, uno puede integrar un gobierno en determinados espacios, pero no en otros. A ver, es claro, para poner un ejemplo, que nosotros no estaríamos en un gobierno donde pasó lo que pasó en CTM, en Salto Grande y no pasó nada. Se metieron y se contrataron funcionarios para siempre. Desde el Partido Nacional no pasa nada o lo que pasa en el derroche espantoso de las intendencias. Y tampoco podría estar en un gobierno que no condene fuertemente los atropezos a la dictadura venezolana. Entonces, es claro que nosotros vamos a participar, si estamos y se da esa posibilidad, participar en un espacio sosteniendo las ideas liberales y de reformas políticas. Siendo la llave de algunos temas que eventualmente les interese, por ejemplo, aportar el voto al gobierno que sea, lo podrían hacer. Nosotros no somos antisistémicos, no somos destructivos, nosotros no venimos a oponernos a todos a incendiar la pradera. Las cosas que están bien se votarán y las que no, no las estaremos. Con esa lógica. ¿Entendés que hay otros partidos que sí son antisistémicos de los partidos, llamémosle, menores, que están en pugna también por entrar al Parlamento? Bien, a ver, yo primero quiero brego porque todos estén y me parece que sería muy bueno, eso es lo primero, pero claramente cuando uno ve al doctor Sasse sí, es mucho más antisistémico. Cuando estuvimos en el séptimo día, creo que de los cinco que estábamos, tres decían ya directamente que no, que no iban a votar, no iban a hacer nada, que se iban a oponer a todos. Nosotros no creemos que funcione así, reitero, yo soy parte del sistema, yo creo que el sistema se cambia del propio sistema. Antes de la dictadura, una persona entraba un día a la Cámara, un suplente de legisladores y se jubilaba con un sueldo de privilegio y eso el sistema lo cambió. Antes el subsidio de los legisladores a tres años, ahora es uno. Está mal que sea uno, hay que cambiarlo, pero los cambios vienen desde el sistema, por eso creemos en eso. ¿Crees que tenés puntos en común con Gustavo Sasse? No, ninguno. ¿Ninguno? A ver. ¿Tienen un discurso de son todos los mismos? No, 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 yo creo que Gustavo Sasse es coherente, yo tengo, creo que, él dice que fundó el Frente Amplio y el Frente Amplio cambió y yo creo que Gustavo Sasse tiene un discurso del Frente Amplio comunista de la década del 60, cuando él cuestiona las empresas que tienen el mundo capitalista. A ver, Gustavo Sasse es comunista sin decir que es comunista, hace el cuento de Caperucita Roja, una niña con una canasta en el camino más largo, pero no dice que es Caperucita Roja. Gustavo Sasse tiene un discurso comunista de la década del 60, pero reitero, yo quisiera que Gustavo Sasse, ¿no? O sea, fundó el Frente Amplio teniendo 13 años. Igual, creo que Gustavo Sasse sirve al sistema, por eso vuelvo a lo mismo, un sistema que tenga muchos partidos, quiero ser claro, creo que yo defiendo el sistema capitalista, que hay que mejorar, pero estamos en un mundo liberal y capitalista, eso es innegable y en base a eso hay que crecer. En ese mundo capitalista, donde el Uruguay tiene pequeños emprendedores, muchísimos, aquel que va a poner un almacén, un comercio, cualquier negocio, en Uruguay es imposible. El costo de vida del Uruguay es carísimo, es carísimo para el que compra, para el consumidor, pero es carísimo para el que quiera hacer algo en este país. Y en un mundo cada vez más conectado tenemos el enorme riesgo que se nos va a ir gente, cada vez se nos va a ir gente, entonces tenemos que trabajar y bregar justamente para bajar el costo país, para el consumidor y fundamentalmente para el emprendedor. Sos abogado, bueno, parte de tu crítica viene con respecto a la corrupción, eso te llevó a salir del Ministerio de Turismo, ¿qué visión tenés sobre cómo funciona la justicia en este país? Hubo un retroceso con el código del proceso penal, claro retroceso, el sistema acusatorio, yo lo defendí en su momento, Sasha y Viana me acuerdo que no, yo lo defendía, por eso uno, aparte de propios errores, y no funcionó, con los casos de corrupción y de la política no funciona, porque uno lo ve en Catón Matí, lo ve en Antel Arena, lo ve en el Ministerio de Turismo, que los fiscales, a lo que dijo tontamente, pero honestamente la ex fiscal Fossati, no se quiso inmolar, y uno cuando comparaba el sistema actual con el sistema anterior, se les pregunta a ustedes, periodistas informados, ¿qué jueces conocían que después de terminar la carrera de la Judicatura se dedicaban o no a la política o a la política privada o tenían una exposición pública gigante? No lo había, y hoy los fiscales lo hacen, nosotros tenemos que volver a un sistema anterior que para los casos de corrupción de las situaciones de políticos y de casos importantes, el que pueda investigar sea el juez. Este gobierno ha tenido un patrón de corrupción en varias actitudes, me tocó en el Ministerio de Turismo, pero también en el interior, también en casillería, también en vivienda, primero se niega a los hechos, después de negar los hechos se saca al ministro y se pone como ministro a un hermano gemelo, a quien va a encubrir al anterior porque es del mismo sector, del mismo palo. ¿En turismo pasó eso? Absolutamente, claramente, y después se destruyen pruebas, pasó en casillería y pasó en turismo. Es distinto hablar de hechos aislados y de un patrón de corrupción como recién dijiste tú. Sí, nosotros creemos que hay un patrón de corrupción y creemos que dentro de unos años cuando comparemos el gobierno de la Casa Herrera con el de la Casa Pou, el de la Casa Herrera va a parecer un faro de honestidad comparado con este. Bien. Martín Pérez Bancheros, en el turno del tiempo, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Ahora vamos a las nueve.